Y a bailar se ha dicho De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Si estamos juntos, será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atrás Si estamos juntos, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atrás Si estamos juntos, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, y solo estoy pensando Y solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Si soy tu abrigo, será porque te amo Si tengo frío, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de acá Si estalla el mundo, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás Al mundo loco de acá Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Música ¡Gracias!